La policía peruana anunció el lunes que rescató a 40 niñas y adolescentes que eran explotadas sexualmente. La liberación de las jóvenes, la mayoría venezolanas de entre 12 y 17 años, se llevó a cabo el domingo en Lima y concluyó con la captura de 10 presuntos delincuentes. Según la policía, los detenidos integran el grupo Los Hijos de Dios, una facción del Tren de Aragua, banda criminal de origen venezolano que siembra terror en Sudamérica con asesinatos y extorsiones. Las venezolanas habían migrado a Perú con engaños y promesas de un trabajo estable en restaurantes o discotecas, pero luego fueron obligadas a prostituirse bajo amenazas.